La devoción de la feligresía católica se puso de manifiesto. Desde muy temprano, las calles de la capital se vieron abarrotadas con las procesiones del Domingo de Ramos. Con este acto, la Catedral Metropolitana recordó el pasaje bíblico que relata la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Y en ese momento se le aclama como el Mesías, como el Rey, como el Salvador. Esto, la liturgia de la Iglesia, lo vuelve a vivir. Y Él está siempre con nosotros, a cada momento, cada instante, dándonos fuerza. Por eso nos ha dejado la Semana Santa, para que podamos invocarlo a Él. La Iglesia San Francisco de Asís también desarrolló esta actividad religiosa. Inicia con un momento de gozo y otro de tristeza. Primero Cristo lo aclamamos, luego escuchamos la pasión en la misma misa, indicando que va hacia la cruz para salvarnos. Es el mensaje de la Semana Santa. Angelina, a sus 77 años y a pesar de su enfermedad, no se quedó en casa y demostró su agradecimiento a Dios participando en este acto de fe. Porque espero en el Señor que Él me está fortaleciendo. Él alimenta estos huesos porque tengo un problema de columna. Pero siempre el Señor me levanta. Mientras que en Panchimalco, una vez más, el burro caramelo, cargó la imagen de Jesús ante la mirada y devoción de cientos de católicos. Entramos con Jesús a Jerusalén y vamos reviviendo cada semana. Esta semana, paso por paso, todo lo que Él vivió. Lo primero es esta entrada, con las palmas, con el burro. Esta celebración marca el inicio de la Semana Mayor para recordar la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. Carlos Lima, Telenoticias 21.